Me largaste sin decirme hasta la vista Como un cobarde desgraciado sin corazón Una noche fuiste a ver una revista Y no volviste al terminarse la función Me han contado que te engrupió una banda clana Con las papiras muy pintadas de azulado Blanca y lunda un trajecito con banana Y una estirita sujetando la estopa Y me has cambiado, un gran destraciao Por ese cual y dolor Se ha agenciado a un bacalao Con un perfil de lluvia Ya te ha armado en el cuidado Y es cabullito un tesoro Como es tan fiera, torreta y culera La vela perrera Y adiós Según dicen las personas de buen gusto Este esperpento que tu amor me ha disputado Es un padre que a cualquiera le da un susto Dime lo que ha hecho por la noche descuidar Y aseguran los que han visto a tu adorada Meterle a tu adorada Meterle el diente cuando está en el tropezó Que es mejor que convidarla a una morfada Comprarle un traje y un saco de licor Y me has cambiado Y me has cambiado Grande graciao Por ese cual y dolor Te ha agenciado Te ha agenciado A un bacalao Con un perfil de lluvia Ya te ha armado Ten cuidado Y es cabullito un tesoro Como es tan fiera, torreta y culera La vela perrera Piedra libre paesa Ja, ja, ja Y adiós